Mamá, quiero ser artista. Es un libro que anima a plantearnos si queremos que la música siga teniendo unos cauces de desarrollo, de crecimiento y de comercialización para seguir siendo un arte vivo. Un libro ameno y de fácil lectura que ayuda a comprender muchas de las claves de la situación que la música y en especial el rock vive en la actualidad. A ti, artista, que con tu talento deslumbraste mi corazón de apenas 11 años. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias por ver el video.